Y las autoridades chinas consideran que la emergencia causada por el brote del nuevo coronavirus se encuentra bajo control en todo el país, toda vez que se han levantado la mayoría de las restricciones a los desplazamientos y al cierre parcial de la actividad laboral. Todas las ciudades chinas han rebajado los niveles de emergencia, ajustando las medidas de control y de prevención según las circunstancias de cada lugar. Entre los cambios se incluye la relajación en la prohibición de realizar viajes, la reactivación de la actividad industrial y la reapertura de las escuelas y lugares públicos. También se permiten algunos eventos tales como exhibiciones y competiciones deportivas bajo ciertas condiciones. Las personas han recuperado su libertad de movimiento y pueden salir a cenar siempre que lo deseen. La búsqueda online de billetes de avión se ha disparado en los últimos días, horas después de que Beijing anunciara que flexibiliza la respuesta ante la pandemia. Esta medida se produce tras 50 días consecutivos sin nuevos casos de coronavirus en la capital china.